Los capitanes de esta semana Los capitanes de esta semana ¡Vamos! Por cuidado, ahora los cuadran, los batidos son las curas de la llena, por la ruta. Por cuidado, ahora los cuadran, los pantalones avanzan, se cura la mano, número 8, 5, 9, 12, para poder paterinar, se pasan los nuevos, 5, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18. Y va a tener la primera prefersió de nuevo con比rías de ejemplo. Cuidado con esto, nos encanta testigo. Bien, vamos, estamos, vamos, December 22, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se no va, vamos, vamos, vamos. Se no va a hacer un teléfono conversationco. ¡Gracias! 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 ¡Vamosυ Saulo! ¡S ahora las bailanías! ¡Vamos! 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 ¡B OC rotation! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! con este y el receptor número uno de Carlos López nuevamente lo encuentra y se va a pasar a la ocasión Fernando González es el especialista con el punto extra es quien realizará la patata y se va por un costado sin que el mal estado se mantiene con la bola ven niña aquí y se va por un costado y se va por un costado y se va por un costado ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 La de esta actriz ha puesto la danza que se sienten un segundo objetivo, el campo ha acabado de recorrer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!